Acción del gobernador de Canaria Pedro Suárez de Castilla contra un pirata. Por aquel mismo tiempo en que Andrés Suárez Gallinato hacía su mensaje a la corte, era gobernador de la isla de Canaria Pedro Suárez de Castilla, caballero sevillano, cuya hija Doña María había casado con Don Guillén Peraza, conde de la Gomera. El sexto año de su gobierno, que fue el de 1522, se señaló con la memorable oposición que hizo al corsario Juan Florín, de nación francesa. Este armador, el primero que ejecutó piraterías en nuestros mares después de conquistadas todas las islas, se había apoderado de siete embarcaciones procedentes de Cádiz, a cuyo bordo venían a establecerse en Canaria y en Tenerife diferentes familias con sus mercaderías y equipajes. Pero el gobernador Pedro de Castilla, habiendo dado orden para que se armasen prontamente hasta cinco bajeles que estaban surtos en el Puerto de la Luz, tuvieron éstos la fortuna de alcanzar al corsario sobre la punta de Gando, darle caza y obligarle a soltar la presa hasta hacer fuga. Juan Florín siguió entonces su ruta hacia las Islas Azores y se apoderó de dos navíos que volvían de la América, y traían la recámara de Moctezuma, que el famoso Hernán Cortés enviaba al emperador Carlos V, con más de 88.000 castellanos en barras de oro y plata, piedras preciosas, perlas, etcétera, etcétera. Serie de los magistrados de Tenerife, sus diferencias con los jueces eclesiásticos. Desde 11 de junio de 1518 se había recibido también en Tenerife, en calidad de gobernador de esta isla y la de La Palma, el licenciado Sebastián de Bricianos quien nombró por su alcalde mayor a Fernando de Espino y tomó residencia al adelantado. Esta comisión le duró muy poco. El adelantado presentó en mayo de 1520 nueva orden real, por la que mandaba el señor emperador se le reintegrase en el gobierno, en cuya consecuencia nombró por su lugarteniente al doctor Sancho de Lebrija. Nada es tan digno de nuestra observación como esta frecuente alternativa de personas, empleadas en la magistratura de Tenerife. Y ojalá que el adelantado don Alonso Fernández de Lugo, en el transcurso de 30 años en que mandó la isla, hizo 30 nombramientos de tenientes de gobernador y 15 de alcaldes mayores, sin contar los dos jueces que le tomaron residencia. Pero, como si esta rápida serie de ministros no fuese todavía bastante para administrar justicia en un país tan limitado, sucedía que los diocesanos, los comisarios de la Cruzada y otros eclesiásticos de islas, andaban implicados con ellos a cada instante en grandes disputas, competencias y conflictos de jurisdicción. Tal era el principal objeto de la diputación que el Ayuntamiento de Tenerife cometió, en 15 de noviembre de 1521, a Juan Pérez de Aguirre, regidor y paje del rey. Habiéndose transferido a la corte este mensajero, obtuvo distintas cédulas reales, para que el reverendo obispo de Canaria y su provisor no se intrometiesen a conocer de causas profanas, y para que, en caso de conocer legítimamente del delito de algún lego, implorasen el auxilio de la justicia real. También declaró entonces el Supremo Consejo de Castilla que los comisarios, tesoreros y demás oficiales de la Cruzada y de las órdenes de la Trinidad y de la Merced, no debían demandar limosnas en islas, ni apropiarse los ganados salvajes, que los naturales llamaban guaniles, bajo el pretexto de ser bienes mostrencos. Estas y otras declaraciones con que Juan Pérez de Aguirre volvió de la corte, y que presentó al Ayuntamiento en 12 de diciembre de 1522, lejos de fijar a los jueces eclesiásticos en los límites naturales de su jurisdicción, ocasionaron nuevas contestaciones, supuesto que el mismo emperador expidió en 1523 segunda orden, cometida al teniente Lebrija, para que con el producto de las penas de cámara defendiese los derechos de la jurisdicción real. Sin embargo, parece que ni las penas de cámara ni el celo del doctor Lebrija fueron bastantes para poner término a tan importunos debates. Sabemos que el mensajero Juan de Aguirre tuvo que repetir su viaje a la corte en 1525, en donde obtuvo nueva real orden, para que los provisores y vicarios generales no sacasen a ningún secular de su jurisdicción de primera instancia, y para que los subdelegados del Tribunal de la Cruzada no se apropiasen las herencias de los vecinos de las islas que morían fuera de ellas, ni tomasen el quinto de aquellas personas intestadas que dejaban parientes dentro del cuarto grado. Muerte del Ilustrísimo Vázquez. Sucédele don Luis Cabeza de Vaca. Debía la jurisdicción eclesiástica, desfigurada quizá por el transcurso de los tiempos, este carácter de firmeza a don Fernando Vázquez de Arce, actual obispo de Canaria, cuya valerosa constancia, bien conocida en la defensa del señorío temporal de Sumitras sobre el territorio de Aguímez, fue materia del panegírico que le hizo su sucesor, el Ilustrísimo Murga. Se ha creído que la conservación de este dominio territorial, tantas veces contestado por los nuevos cristianos del país y tantas veces sostenido por los prelados poseedores, dio entonces ocasión a aquella famosa maravilla que refiere don Juan Núñez de la Peña. Este autor asegura que, como los canarios menospreciaban las censuras con que les amenazaba el obispo, habiendo tomado este un queso en presencia de la multitud, lo partió en dos mitades con una línea y excomulgó una de ellas. Lo que resultó fue que la parte canónicamente excomulgada se puso negra y que, aunque recobró su antiguo color después de absuelta, no fue con toda la cabalidad que antes. Vease aquí un prodigio del gusto de la leyenda dorada. Don Fernando Vázquez de Arce falleció en Canaria, siendo el báculo pastoral que dejó a su iglesia un venerable monumento de su pontificado. Sucedióle el señor don Luis Cabeza de Vaca, conde de Pernia, natural de Jaén y descendiente de la nobilísima casa de su apellido. Había tenido el honor de ser subpreceptor del emperador Carlos V con el de Anne de Lobaina, después Adriano V, y en fuerza de su conocida prudencia, religión y literatura fue exaltado a la dignidad episcopal. Muerte de don Alonso Fernández de Lugo, su elogio, su sucesión. Los principios del año de 1525 se señalaron en las islas con la muerte de su adelantado don Alonso Fernández de Lugo, que terminó el curso de sus días en la ciudad de San Cristóbal de la Laguna y fue sepultado honoríficamente en la nave de la iglesia de San Miguel de las Victorias, convento de religiosos de San Francisco, de la que había sido fundador. La capilla mayor, en cuya fábrica, según el padre Quirós, se experimentaron infinitos milagros no estaba todavía concluida, pero dejó dispuesto que, en estando, se trasladase a ella su cuerpo. No es todo el elogio de este hombre memorable el haber sido conquistador de tres grandes islas, capitán general de las costas de África, adelantado de las Canarias y gobernador perpetuo de La Palma y de Tenerife. Su verdadera reputación debe consistir principalmente en su pacífica dignidad de fundador de nuevos pueblos, de padre y de primer legislador y cultivador del mejor país de las tierras afortunadas. Si los habitantes de estas colonias que tanto le debieron celebrar en la nobleza y antigüedad de su ilustre casa, la piedad de su religión, la actividad de su carácter, el valor de su persona y la elevación de sus pensamientos, ¿acaso no celebrarán sino unas cualidades puramente debidas a la casualidad, a la educación, al siglo, a la naturaleza o a la fortuna? Pero cuando paren la consideración en el desvelo con que solicitó dar toda la posible consistencia y regularidad a las partes que debían entrar en la composición de una república floreciente y bien administrada, entonces tendrá su alabanza mayor verdad y solidez. Al tiempo que falleció nuestro adelantado, se iban ya formando casi todos los pueblos de más consideración de Tenerife. La villa capital de San Cristóbal de la laguna que él mismo había fundado, se había aumentado tanto, señaladamente hacia el oriente, en vecindario, iglesias, conventos y otros edificios que en 21 de junio de 1521 tomó el ayuntamiento la resolución de intitular la ciudad mientras se obtenía la facultad real para ello. Las artes de la paz, quiero decir, la agricultura, las manufacturas, el comercio, la navegación y la policía empezaban bajo de sus auspicios a establecerse prósperamente. Las cañas de azúcar, traídas por los árabes desde la India a Chipre y Sicilia, y después por el infante don Enrique de Portugal a la Isla de la Madera, habían hallado en las Canarias un clima tan benigno y un terreno tan fértil, que en pocos años se hizo este efecto una de las principales mercaderías que las acreditaron. Pero aunque en Tenerife, así como en la Gran Canaria y en La Palma, fue el cultivo de las cañas de azúcar uno de los primeros ensayos de labranza, siendo cosa notable que sólo en el Valle de la Orotava hubiese tres ingenios. Con todo, luego que el magisterio de la experiencia dio a conocer a los pobladores lo poco que correspondía la utilidad al dispendio, se aplicaron enteramente al plantío de viñas. Como las vides encontraban unos collados por la mayor parte ligeros, pedregosos y cargados de sales y de azufres, hicieron unos progresos tan monstruosos que excedieron las mismas esperanzas de los viñateros. Entre los excelentes vinos de Tenerife, cuya cosecha ha subido algunas veces de 40.000 pipas, el vino griego originario de Malvasía, pequeña isla de la costa oriental de la Morea, ¿no pasa con razón en el mundo por un néctar maravilloso? Estas ricas producciones, juntas con la preciosa hierba horchilla y con el sobrante de trigo, para cuya libre saca o exportación se obtuvieron repetidos privilegios del soberano, atrajeron a Tenerife el comercio de los portugueses y otras naciones europeas. Aquellos primeros pobladores estuvieron bien persuadidos a que las Canarias, por su natural situación, debían ser unas repúblicas comerciantes, y que la navegación y el tráfico en Europa, África y América, para lo cual tienen tan bellas proporciones, podría hacerlas opulentas, florecientes y afortunadas. Pero ya veremos en la historia de nuestro comercio, el uso que se ha sabido hacer de tan singulares ventajas. Baste saber ahora que, al tiempo de la muerte del adelantado don Alonso, estaba la navegación de estas islas a las costas del África en su mayor vigor, y que la que hacían a la América empezaba a ser considerable, que en Tenerife había fábricas de paños de la tierra, de frisas, y aún de artillería y de pólvora, que con los arbitrios de los pueblos se habían conducido las aguas, compuesto los caminos y limpiado los puertos, que la abundancia de víveres y comodidad de precios en los géneros era maravillosa, finalmente. Que la industria, la actividad, la constancia y el celo patriótico les servía de todo a aquellos memorables fundadores cuyos gloriosos monumentos son tan dignos de aprecio como de emulación a la posteridad. Desde 18 de julio de 1512, había obtenido el adelantado facultad de la señora reina Doña Juana para fundar un mayorazgo de sus bienes y dignidades. Celebrose esta vinculación en Medina del Campo, con preferencia de varones y con condición que los poseedores se apellidasen Alonso Fernández de Lugo. También debían usar de las armas de este apellido, que sus antepasados llevaban desde la batalla de las Navas de Tolosa, añadiendo por timbre sobre el yelmo del escudo un brazo desnudo, empuñada una lanza, con este mote. Quien lanza sabe mover, ella le da de comer. El adelantado tuvo tres hijos de su primer matrimonio con Doña Leonor de Fonseca, hermana de Pedro de la Algaba, Don Fernando, que murió en la invasión de Berbería, Don Pedro, su sucesor, y Don Francisco, llamado El Bueno. Don Pedro de Lugo, segundo adelantado. Su gobierno. Don Pedro Fernández de Lugo fue el segundo adelantado y, asimismo, Capitán General y Justicia Mayor de las Islas de Tenerife y La Palma por los días de su vida. Había casado con Doña Leonor de Herrera, hija del conde de la Gomera Don Guillén y de Doña Beatriz de Bobadilla, su primera madrastra. Y como nuestro Don Pedro, casi desde la cuna, había sido soldado y conquistador, no es mucho que le hiciesen más glorioso sus hazañas militares que su gobierno político. Nosotros le hemos visto servir con distinción en la guerra de Tenerife, y después en las expediciones al África Occidental, pero cuando, muerto su padre, se puso a la cabeza de los negocios civiles, empezó por una atrocidad y acabó perdiendo las preeminencias de su jurisdicción. El suceso que vamos a referir hace época en nuestra historia. Una de las hijas del famoso Bartolomé Benítez de Lugo, sobrino del primer adelantado, era Doña Leonor Pereira, que había casado con su tío Don Francisco de Lugo el Bueno, y, por consiguiente, esta señora, no, era cuñada y sobrina del adelantado Don Pedro. Pero, habiendo enviudado y pasado poco después, a segundas nupcias con el capitán Pedro Hernández de Alfaro, caballero de Sevilla, se dio caso en que el adelantado, olvidándose de estos vínculos de parentesco, solo se acordase de que era juez, y juez despótico. No nos dicen nuestros historiadores si Don Pedro de Lugo había llevado a mal esta alianza, ni cuál fue el delito que Alfaro tuvo la desgracia de cometer, sin embargo, la tradición común le ha hecho reo de un homicidio, no sé si deliberado o casual. Como quiera que fuese, no hay duda que el adelantado condenó a este varón, recomendable por tantos títulos, a perder la cabeza. Todavía existe el elogio que Gonzalo Méndez del Canto, gobernador portugués de Safi, en África, hizo en 1523 del extremado valor con que Pedro Hernández de Alfaro se portó en una entrada que ejecutó en su compañía por el territorio de Benayun, cuya campaña fue tan apreciable para el rey de Portugal. Que mandó sediese a Alfaro una considerable ayuda de costa. Tal era el hombre sentenciado cuatro años después en Tenerife. Es todavía memorable en la villa de la Orotava el funesto sitio donde se levantó el cadalso, y fue degollado por mano del verdugo. Aún estaba el cadáver medio caliente y chorreando sangre, cuando la triste Doña Leonor, desecha en lágrimas y arrebatada de dolor, atraviesa como una loca por medio del concurso, llega al lugar de la ejecución, se quita las tocas de su cabeza, las empapa en la sangre de su marido y protesta que, desde allí, parte a echarse a los pies de Carlos V, para pedir venganza de aquella sangre que clamaba contra el adelantado, verdadero Don Pedro el Cruel de Tenerife. Mientras que esta intrépida viuda seguía su querella y llenaba de sus lágrimas la corte y chancillería de Granada, daba el adelantado nuevos motivos de perturbación a la isla. Porque bajo pretexto de que, habiendo en ella jurados, era superfluo el papel de personero general, mandó suspender las elecciones trienales. Bien entendieron, aún los menos perspicaces, que el verdadero motivo de semejante novedad era el vano deseo que tenía el gobernador de que no hubiese uno con autoridad de contradecirle, pero le contradijeron todos y despacharon a la corte a Francisco Siménez, en calidad de mensajero. Siménez vindicó el agravio y obtuvo una real cédula, que ordenaba se guardase la loable costumbre como hasta allí, fecha a 6 de junio de 1527.